Con el auspicio del Grupo Dicama Bienvenidos a Rumbo Minero TV, bienvenido Juan José, ¿cómo estás? Gracias Jorge Bueno, esta semana queremos hablar de algo que se ha avanzado mucho, Juan José que es el tema de la mujer en general, pero en el sector minero, siendo nosotros un país minero se ha avanzado mucho, la mujer ha ganado territorio Así es, Chile es un ejemplo, casi el 16% de la fuerza laboral en minería que hay en Chile la constituyen las mujeres, mujeres que tienen competencias, que están capacitadas y para eso tenemos a una invitada Y hay un proyecto de llegar a un 20%, interesante proyecto, porque acá todavía nos falta aunque ya vemos, por ejemplo, una cosa que ha llamado mucho la atención estas grandes maquinarias de Caterpillar, estos camiones Camiones de 360, 380 Los famosos ticos, manejados por mujeres y eso es algo, ¿no? Es interesante Muy interesante, y tenemos un invitado Así es, hoy estará con nosotros la especialista en género, gobernabilidad y desarrollo la doctora María del Carmen Panizo con quien analizaremos la presencia de las mujeres en el sector minero Bien, ahora pasamos a la pregunta de la semana Según el Marco Macroeconómico Multianual 2015-2017, publicado por el MEF la inversión minera sería de 7 mil millones de dólares por año hasta el 2017 y no superaría los 10 mil millones de dólares estimados por el MEN Usted cree que si en las próximas elecciones se eligen a presidentes regionales que fomenten las inversiones en sus regiones ¿Las estimaciones del Marco Macroeconómico Multianual pueden incrementarse? Muy bien, para responder a esta interesante pregunta los invitamos a visitar la página web www.rumbominero.com Esta secuencia guía gracias a Lubcom, especialistas en lubricación Lo que nos motiva cada día es tener en nuestras manos un producto que permite a nuestros clientes trabajar de manera continua, eficiente y garantizada Nuestro compromiso con el desarrollo sostenible y responsable está presente en cada una de nuestras acciones Yo soy Lubcom, tenemos los mejores lubricantes, queremos darte el mejor servicio Acompáñanos a ver nuestro informe de la semana, esta secuencia ya gracias a la revista Rumbo Minero El gobierno peruano ha proyectado inversiones mineras superiores a los 57 mil millones de dólares hasta el 2017 Lo que traerá como consecuencia una creciente y sostenida demanda de productos y servicios para la que el sector minero deberá estar preparado Bajo este escenario, el grupo Digama está organizando Expo Mina Perú, la feria más grande del 2014 Presidida por el ingeniero Roque Benavides Ganosa, presidente ejecutivo de Compañía de Minas Buenaventura A realizarse del 10 al 12 de septiembre de este año en el Centro de Exposiciones Yokei Expo Mina Perú 2014, se desarrollará en un área de 30 mil metros cuadrados Con más de mil stands de exhibición de proveedores de bienes y servicios Que serán visitados por un importante número de empresarios y compradores del sector minero Excelente oportunidad para establecer y fortalecer relaciones comerciales La exhibición de maquinaria pesada de marcas de reconocido prestigio y de productos de última generación Serán una de sus principales atracciones Se estima intenciones de transacciones comerciales de aproximadamente 500 millones de dólares durante los tres días del evento Expo Mina Perú 2014, una vez más, será un evento sin precedentes en el sector minero Y contará con la visita de más de 60 mil asistentes Un importante número de compañías mineras y proveedoras de bienes y servicios Siete forums internacionales a cargo de connotados expositores nacionales y extranjeros Pabellones y delegaciones internacionales de países como Estados Unidos, China, Canadá, Chile, Brasil, España, México, Panamá, Sudáfrica, Australia, Bolivia, Colombia, Indonesia Italia, Rusia, entre otros Importantes asociaciones y gremios empresariales extranjeros como la Cámara de Comercio Canadá-Perú La Cámara de Comercio Americana del Perú La Dirección de Promoción de Exportaciones del Gobierno de Chile, ProChile La Asociación Canadiense de Equipos y Servicios Mineros para Exportación Y la Cámara de Comercio para la Importación y Exportación de Máquinas y Productos Electrónicos de China Entre otros Expo Mina Perú 2014 Será una gran oportunidad para todas las empresas y profesionales Que deseen actualizarse en los distintos temas del sector y hacer negocios Los invitamos a participar en Expo Mina Perú 2014 Una feria de calidad internacional A la altura de sus expectativas que usted no se puede perder Bien, nos acompaña ahora la especialista en Género, Gobernabilidad, Desarrollo La doctora María del Carmen Panizo Bienvenida doctora Muchísimas gracias por la invitación ¿Cómo estás María del Carmen? Muy bien Bueno Doctora, cuéntenos un poco este fenómeno que se viene dando en la minería Cada vez se habla más, obviamente Perú como un país minero Cada vez se habla más de la participación de la mujer en la minería peruana Sabemos que en Chile, me contaba hace un rato Juan José Que en Chile hay una mayor participación Pero en el Perú llamó mucho la atención Por ejemplo cuando empezaron a manejar estos grandes camiones de la minería ¿Cuéntanos un poco la participación de la mujer en la minería? Pues, como en todos los espacios, las mujeres estamos avanzando Y la minería no podía ser un espacio distinto Es más, como la minería es uno de los sectores económicos de mayor crecimiento Obviamente la participación de la mujer es muy notoria ¿Qué es lo que tenemos en esto? Tenemos todo un camino Desde la preparación académica universitaria se ha incrementado El número de mujeres en todas las carreras relacionadas con actividades extractivas, mineras Todavía hay de 1 a 5 por cada promoción de 30 Pero la proyección es que lleguen de 10 a 15 en los siguientes años Poco a poco las mujeres vayan sin más interés También tenemos a las mujeres a nivel de direcciones, de gremios Tenemos, por supuesto, a la señora Eva Arias y a la señora Beatriz Merino Encabezando, encabezando Dos gremios importantes Exactamente, dos gremios importantes que cambian los paradigmas Y dicen las mujeres están allí También tenemos a las mujeres que están, como usted lo ha señalado En posiciones que nunca antes eran imaginadas por las propias mujeres Manejando maquinaria pesada Esto cambia el punto de vista de las mujeres Porque están acostumbradas a ser educadas Para pensar en carreras tradicionales de asignación de roles para mujeres Pero ver a otras mujeres en estas posiciones tan distintas Genera interés Entonces tiene un efecto simbólico Y la minería comienza a ser un espacio que empieza a ser soñado Por las mujeres más jóvenes Motivador Motivador y para las niñas Por ejemplo, Mariel Carmen, el Centro Tecnológico Minero El 20% de los estudiantes son mujeres Y de ese 20% la mayoría van a carreras técnicas socioambientales O de extracción de minerales ¿Qué porcentaje de la fuerza laboral en Chile la constituye en las mujeres? ¿Y qué porcentaje en el Perú? De la fuerza laboral en ámbitos mineros en Chile Casi se acerca en este momento Según las cifras que tenemos al 8% Pero allí lo que tienen como meta Como Estado y desde el sector minero Es llegar al 20% Entonces se han propuesto que el próximo año El 2015 van a llegar al 10% Y en los siguientes años van a llegar al 20% Es más, CODELCO se ha puesto como meta Empresarial Que de sus contratos, de los nuevos contratos De cada 5 contratos, uno sea mujer ¿Cómo podría el gobierno apoyar estas iniciativas? Yo creo que el Perú ha entendido Todavía nos falta mucho La igualdad de género nos falta mucho Y lo vemos en los noticieros Lamentablemente la violencia a la mujer es horrible Pero se ha avanzado Ahora, ¿cómo el gobierno? ¿Qué están ustedes proponiéndole al gobierno Para que apoye o tenga algún... Desde el gobierno se están haciendo muchísimas cosas Aparte de campañas hay reconocimientos Ya el año pasado el Ministerio de la Mujer Dio uno que se llamaba En un reconocimiento para empresas seguras Libres de violencia y discriminación contra mujeres Donde lo que reconociera Las buenas prácticas Las buenas prácticas hacia mujeres Hacia las mujeres para permitir su incorporación Y un trato adecuado, respetuoso Y además para promover Los espacios libres de violencia No solo en la empresa Sino también en los espacios ¿Y qué empresas mineras, peruanas o extranjeras Que operan en el Perú Tienen estas políticas de orientación hacia la mujer? Hacia la mujer y género Por ejemplo, podemos mencionar Río Tinto Que tiene toda una guía específica Para trabajar el tema de género Hemos identificado también en el Perú Que por ejemplo Barrick Promociona muchísimo el trabajo que realizan las mujeres Que es un cambio de paradigma Que tiene un efecto simbólico Y Anacocha nos ha mencionado El cambio que ha sido Introducir el manejo de maquinaria pesada Ya desde hace varios años Dentro de la empresa Y cómo esto ha cambiado también El tema de la educación Ha tenido un impacto en la educación De las mujeres de la región Porque antes las mujeres no eran beneficiadas con la educación O no eran priorizadas por las familias Pero al ver que las empresas mineras Las contratan Esto ha cambiado Desde que se percibe desde la empresa Que esto ha cambiado Y que es más Apoyar la educación paritaria Entre niños y niñas Con estos programas que tienen También tiene un impacto Entonces todo lo que se hace Tiene una Todo lo que se hace a favor de las mujeres Tiene un impacto también En abrir el mercado Abrir el espacio productivo Hacia las futuras generaciones Y esto tiene un impacto en el desarrollo Porque está demostrado Estas son cifras de Naciones Unidas Que lo que las mujeres Invierten de su sueldo En índice de desarrollo humano Es decir, educación En salud en su familia Es mucho más alto De lo que invierten los hombres Entonces esto cambia ¿No es cierto? Esto cambia El nivel incluso No solamente el desarrollo Reduce la pobreza Sino que cambia El índice de conflictividad alrededor Y también esto En las políticas de relaciones comunitarias El bienestar es lo que cambia Así es Cambia Y esto reduce la conflictividad también Pero también Las políticas de género Que se incorporan En relaciones comunitarias En acuerdos comunitarios Incorporando a la mujer Han demostrado Que son más sostenibles Que aquellas que se realizan Solo con varones Entonces Hay diferentes espacios Desde donde la empresa minera Puede pensar e imaginar Cómo trabajar Con políticas de género Es más Ya Gizeta La cooperación alemana Ha hecho un estudio Junto con la Universidad San Martín de Porres Midiendo cuánto le cuesta Al sector privado A las empresas Por ejemplo La violencia doméstica Y se pierden 70 millones De días De trabajo Se pierde Entre el 3.7 Y el 3.9 Del PBI 6.7 millones De dólares Perdemos en el Perú Por eso Entonces No es un asunto Privado No es un asunto Que solo concierne a las mujeres Y no es un asunto empresarial Porque por ejemplo Los costos del presentismo Que generan los agresores Son el 50% Entonces Tampoco es que los costos Sean solo para las mujeres Son miradas Muchísimas gracias Doctora Por estar con nosotros Y bueno Desde acá del programa Por supuesto Que apoyamos estas iniciativas Y esperemos que Las empresas mineras Contraten más mujeres O les den la oportunidad De la misma manera Y el Estado Tiene que haber una política De Estado También orientada Como hay en Chile También para promover Y debemos decir Que nosotros Si hemos hecho nuestra tarea Porque Digama Como comentábamos Con Juan José Tiene un 80% De su personal Mujeres Y va muy bien Así es Felicitaciones Entonces por eso Muchas gracias Por estar con nosotros A ustedes por la invitación Bien Hemos llegado Al final de la entrevista Pausa y regresamos Bien Hemos llegado Al final del programa Yo creo que es una Una entrevista Muy interesante Súper interesante Sobre todo Porque Hoy en día La mujer Debe tener un rol Más protagónico Yo creo Que en el sector minero Donde Perú Así es Así es Se han roto mitos Ojalá lleguemos Al 20% De la fuerza laboral Como decía La doctora París Así es Por supuesto Mostrarles El directorio Rumbo minero Directorio más importante De minería Este directorio Ya están Todas las áreas De compras De las empresas mineras Y por supuesto Todos los compradores Ya están Digamos Usándolo como una herramienta De negocios Más de 600 páginas Es una fuente De consulta Importantísimo Definitivamente Un directorio muy importante Y por supuesto Expomina El evento minero Más grande Del sector minero Que ya estará Con nosotros Pronto En septiembre Más de mil stands Si usted es proveedor Del sector minero O quiere serlo O quiere mejorar Sus ventas Pues separe Y aún están En esta gran fiesta De la minería Expomina 2014 Así es Y la revista Perú Construye Su mejor fuente De consulta En el sector De la construcción Y desarrollo De infraestructura Y en unos momentos Más Nos acompañarán A nuestro programa Perú Construye Televisión Así es Como dice Juan José Acompáñanos En unos minutos Luego los comerciales Estaremos con ustedes En el programa Perú Construye En lo que es minería Hasta aquí llegamos Y muchas gracias Los esperamos Todos los fines de semana Aquí por Canal Engine ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!